Esta noche juega el Inter Miami frente a Toronto por una nueva fecha de la MLS en Miami. Pero está en duda la presencia de Lionel. ¿Por qué? Porque arrastra la molestia que tuvo en el partido frente a Ecuador con la selección argentina, que le privó de estar presente en Bolivia y también en el partido frente al Atlanta United donde el Inter perdió por goleada y fue una derrota que postergó los planes del conjunto de Messi. A ver, repasemos. ¿Tiene una final ahora? Tiene una final el 27 de septiembre, la semana que viene. Te digo el calendario del Inter Miami. Por favor. Hoy juega frente a Toronto, que es el último de la conferencia de este. ¿Todavía tiene posibilidad de clases? Todavía tiene. Si gana todos los partidos porque tiene rivales directos, juega contra Toronto, después el Clásico frente a Orlando y le queda enfrentar a New York FC, Chicago Fire, Cincinnati, dos partidos con Charlotte, son equipos que están ahí en la pelea por clasificar. Si gana todo, se mete por lo menos en esa instancia de repechaje para poder entrar al playoff. Sucede que hoy tiene el partido frente a Toronto, el domingo juega al Clásico y se ha armado ahí una pica, una rivalidad con el Orlando City, así que es un partido importante el domingo. Pero el miércoles 27 de septiembre juega la final de la US Open Cup frente al Houston Dynamo y es un nuevo título. Ya ganó la League Cup y ahora quiere ganar esto que sería el paralelo a nuestra Copa Argentina. Y la final es el miércoles 27. Es decir, tiene mucho partido por delante con una final en el medio. Entonces, ¿qué hace Messi y el Tata Martino? Le da minutos en este partido, lo guarda para el Clásico y para la final, porque todavía se está recuperando de esa molestia que tuvo en el partido frente a Ecuador y no quiere arriesgar Messi porque como es tan comprimido el calendario, donde se agrava la lesión, no juega más. Entonces, hay que dosificar esas energías. Hoy, 20-30, el partido es accesible. Toronto, el último de la conferencia este, es para sumar los tres puntos, es para achicar diferencia, es para ganar los juegas de local. Veremos qué decide el Tata Martino pensando en el domingo frente a Orlando y el miércoles que viene la final de la US Open Cup frente al Houston Dynamo. Y de Inter Miami, vamos a hablar de River, pero seguimos linkeados con Inter Miami. ¿Por qué te lo digo? A ver, porque Franco Armani en diciembre seguramente se va de River. ¡Epa! Seguramente deja de River en diciembre de este año y una de las posibilidades y alternativas es el Inter Miami. Se habló mucho del Atlético Nacional de Medellín, que puede ser una posibilidad el equipo donde es verdaderamente ídolo, su mujer es colombiana, tiene su familia radicada allí, es decir, es un lugar natural para Armani, Colombia y el Atlético Nacional, ídolo absoluto, ganó la Copa Libertadores. Pero está la propuesta de Inter Miami de jugar con Messi, en este caso en un equipo, no en la selección. Es decir, lo que se maneja en River casi ya como una cuestión ya sentenciada, es que Franco Armani dejará de ser el arquero de River en diciembre de 2024. Y aparecen los nombres, aparece el de Jeremías Ledema, el ex Rosario Central que está en el Cádiz, aparece el nombre también de batalla un poquito más postergado. Lo pusiste nervioso a Enzo. Sí, ¿no? Sí, Enzo que no... Los compañeros hinchas de River no esperaban esta noticia. Salió del túnel, ¿eh? Estabas hablando de Messi, Mariam, Orlando, los parques de inociones. Cuando hablaste de Armani... Me decís que Armani se va. Y sí, porque lo tiene tatuado él. Así, sin anestesia, decís que se va, se va. Bueno, batalla lo veo difícil, regreso a batalla. No, batalla de San Benzo. Me parece que se queda al San Benzo, no tiene una buena relación, insisto, difícil la vuelta. Walter Benítez, habitualmente convocado para la selección argentina que está en el Feñor. Es otro de los nombres, lo que sí... A ver, no es que River ya lo tiene al arquero, pero lo tiene que buscar. De aquí a diciembre, al reemplazante de Franco Armani, porque da la sensación, por información que se maneja, que en diciembre Armani le dice chau a River. Armani y los bolsos. Muchas gracias. Muy bien, qué cierre. Qué cierre.